¿Qué es Nudus? Por lo menos de una década en las redes sociales, entonces creo que es una premisa con la que todos se van a sentir identificados porque todos hemos publicado cosas que a lo mejor nos han afectado en redes sociales y creo que Nudus sí toca un tema muy actual y también muy personal, porque nos sentimos a veces invadidos o nos sentimos realmente deprimidos porque alguien pueda acceder a nuestra intimidad, pero nosotros se la otorgamos curiosamente en charola de plata a través de estas plataformas. ¿Qué es Nudus? Nudus? Nudus. 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 han sido registradas por terceros y los mensajes que creyó que había borrado pues ahí continúan, entonces creo que es fuerte la película porque no es ficción le está ocurriendo esto a muchas personas todos los días de ser hackeadas, de ser realmente en su intimidad más profunda pues ser realmente violadas en ese sentido y bueno pues yo creo que puede ser una película leccionadora en ese sentido